Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Vamos avanzando en nuestra décima temporada, pero no avancemos ni un segundo más sin agradecer al equipo humano y técnico que hace posible el Magazine en Familia. Gracias a los productores, a los patrocinadores, en fin, a todos aquellos que con su pericia y espíritu de servicio hacen posible que este mensaje llegue hasta ahí, hasta el centro de tu corazón y de tu atención. Nuestra décima temporada está dedicada a líderes y lo que significa el liderazgo. Es una palabra de enorme importancia porque en todas las ciudades, en todos los países, en todas las épocas, si hay algo que siempre necesitará la sociedad, son líderes. Y no conocemos ninguna sociedad humana sin que haya alguna forma de presidente, cacique, jefe, consejo de ancianos. Es natural. Los grupos humanos necesitan personas que les representen, necesitan personas que les guíen, necesitan gente que les muestren un camino. Y ahí es donde está el punto. ¿Qué clase de camino vamos a encontrar? Si nuestros líderes y aquellos que van delante, porque son grandes en la política, en la ciencia, en la filosofía, en el arte, si esos que van delante tienen una mente clara y tienen un pensamiento acertado, seguramente salimos ganando todos. Pero si por el contrario son gente más bien egoísta o son gente niope que está pensando únicamente en el inmediato futuro, pero no se abren a las consecuencias de otros actos, mucho me temo que entonces el grupo humano, la sociedad, la comunidad va a sufrir. Por eso este tema de los líderes nos interesa a todos. Y no vale aquí decir, yo simplemente me dedico a mis cosas, yo me dedico a mis asuntos y no me importa lo que suceda en mi parroquia o lo que suceda en mi país. A mí no me interesa la política, a mí no me interesa lo que otros hagan. No hables así, porque mira, en la sociedad en la que estamos, todos dependemos de todos. De manera que si los servicios públicos, por ejemplo, son deficientes, por decir algo, si el agua es de mala calidad, vas a sufrir tú lo mismo que los demás. Si la ciudad se vuelve insegura, vas a sufrir tú lo mismo que los demás. Si la inflación se come tu sueldo, vas a sufrir tú lo mismo que los demás. Así que tenemos que romper esa coraza de egoísmo, esa coraza de individualismo y preguntarnos cuál es la mente, cuál es el pensamiento que queremos que tengan nuestros líderes. Es decir, aquellas personas que por sus capacidades, por sus responsabilidades, van a influir en las vidas de los demás, qué clase de ideas deben tener. Y lo que nos damos cuenta, siguiendo nuestro esquema de los anteriores programas, es que un buen líder debe tener una gran claridad y debe tener una gran capacidad de ir a los primeros principios, es decir, las cosas más generales y luego también los hechos concretos, los casos particulares. Estas son dos características muy importantes de la mente de un verdadero líder. El verdadero líder sabe mirar lo grande y sabe mirar también lo pequeño. Sabe atender a los principios básicos, pero también sabe comprender que hay excepciones y que hay casos particulares. Hay una frase que dice, a veces los árboles no dejan ver el bosque, queriendo indicar que hay personas que se pierden en los detalles y no ven el conjunto, pero también hay otras personas que se quedan únicamente en lo teórico y en lo del conjunto y entonces no miran las cosas específicas de cada individuo y de cada condición particular. Un buen líder tiene que tener una mente informada y abierta, tiene que tener una gran capacidad para buscar lo general y lo particular. Pero si lo miramos bien, lo más importante del líder es que ame la verdad, que busque lo que es cierto, lo que es verdadero, lo que es consistente en cada cosa y en cada caso.